Tengo 14% de batería, así que hagamos que esto sea bueno ¡Bueno, bueno! Hola, soy Teleneta y te quedan para ver este video Yo soy Valencia, ¿verdad? Tú no lo necesitas Verán que estamos en otra zona, en otro lado, distinto a los... Diferente a los... Y es porque me voy a mudar Estoy mudando ¡Uf! ¡Vaya, vaya! ¡Voy a ver! Ahorita el cuarto está... Está vacío Voy a comprar unas cositas que ahorita les voy a mostrar Estoy muy emocionada No sé de nada de decoración, no sé de nada de diseño No soy buena imaginándome ese tipo de cosas ¡Ay, qué! Voy a hacer un tour por el cuarto Por aquí va a estar pronto la zona chilling Fobby y yo acabamos de desayunar Comemos pan y mi enamorado Ah, no tengo no, pero ahora No, señor enamorado nada más ¿Quieres decir unas palabras, bebé? Soy muy orgulloso de este video, bebé El video va a ser 24 horas desayunándome con mi novio ¡Calefactor! 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 Es que soy una mujer de palabra ¿Cómo se llama? Edredón Cubrecama No sé cómo se dice ¿Por qué? Me va a venir hoy día mi cama He pegado una cama Primera vez en mi vida he cubierto una cama más grande que mi cuerpo Una alfombra que realmente me gustó Porque toda la temática de mi cuarto es como ploma y blanca Y dije la alfombra para darle vida Porque yo... Diseñadora Acá hay una ventana y no les voy a mostrar acá afuera porque... ¿Por qué no? Después una esquina en mi cuarto Que no sabemos qué le vamos a poner Y un espejito Para las fotos de Instagram Y hoy día hemos venido para poner la alfombra ¡No lo pisen! ¡Pasa con sus zapatos! ¡No lo pisen! ¡Fabio! ¿Por qué los sigue pisando? Para que se doble ¡No lo pisen sin sus zapatos! ¡Deja de pisarla! Bueno chicos esta ha sido nuestra obra de arte por hoy día Hemos dejado la alfombra puesta aquí Así que esto ha sido por hoy día Día uno Les cuento que seguimos en el día uno Vamos a vivir con Yanela Y con Shea Y Frankito es el novio de Shea Esto es lo que me acaba de llegar Y lo que acabamos... Lo que vamos a abrir Es un colchón Una goza tarima Y esta Y esto Vamos a botar esto Para acá ¿Por qué no lo necesitas? ¡Wow! ¡Qué mujer para más luchona! Hace rato Shea le mostró Que esto es mucho más fácil Le agregó la tijera Y oh vaya Yan tenía una tijera ¿Por qué tienen una segunda pinche bolsa? No sé por qué hay otra bolsa Eso me está irritando Y hay otra pinche bolsa más Ten cuidado Estoy muy llave ¿No me ves? ¡No! Valeria ¡No hagas eso! ¡Al mismo! ¿Qué cosa? ¿Sabes qué ha hecho? ¿Qué? Ha hecho las tijeras así No ten cuidado chicos Mi amor Siempre para afuera No Ajá ¡No! Chicos Jugar con tijeras es peligroso Voy a contarte una historia De una buena buena chona Todas las conocen Porque la foto de chona Tijeras es peligroso De una buena chona Como las tijeras ¡No! ¡No se los hagan! Oh por Dios Oye Esa tijeras a casa de tu buzo De tu legging ¡Ay combina! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Tus piernas! ¡Tus piernas! ¡No! Dios, me encanta Push, push ¡No! 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 ¿Vale? ¿Esto es de dos plazas? Lo veo súper pequeño ¿Cuántas valerias entran? ¿Uno? ¿Cuántas valerias entran? ¿Uno? ¿Cuántas valerias? Tres valerias Cuidado del espejo Ahora cuídate por mí Este es el cubre cama de regalo Lo vamos a hacer Porque no quiero herir Los sentimientos de las personas Que me han regalado Ok, estoy hecha shit La última vez que era Mi cuarto estaba casi vacío Pero bueno Vinieron a instalarme El ropero y la cómoda Que adquirí Están ahí Soleditos Ahorita te muestro Bitch Y hoy día fue Mi día de mudanza Te voy a mostrar Pero no me juzguen Por favor Porque está todo desordenado Ya puse unas poleras Casacas Y unas huevaditas Pero después no tengo nada puesto Estas son las cajas que tengo Uy, qué hermoso pantalón Sassy babe Pa, mamacitas Ah, pero pantalones unisexas Aquí una foto de Fabio Usando el pantalón verde Bueno, vamos a mudarnos Ya hace muchos meses Yo me he ido comprando cositas Como para decorar mi cuarto Pero como no estaba viviendo En un lugar en el que sabía Que quería quedarme mucho tiempo Pues no las ponía Cállense, caso Estudian un video para YouTube O por ya Tengo esto de lentes Y lo primero que haré Será ponerlos aquí Buena decisión Les voy a ir contando De guardar las demás hueadas Pero primero voy a guardar la ropa Los veo cuando estamos En la parte de decorar La habitación Bueno, ordené Y ya es el día siguiente Todavía está en su lugar Vamos a ordenar un poquitico Nomás para que ustedes vean La magia del lugar Realmente estoy emocionada Porque no sé si ya lo dije antes Porque este video Lo llevo grabando muchos días Pero Me he mudado muchísimo En ninguno de los lugares Planeaba quedarme mucho tiempo Así que no decoraba mucho el cuarto No compraba cosas Como para mi cuarto Y nada Porque si la puta es igual Me voy a ir ¿Para qué me voy a encariñar? Pero aquí es diferente Porque hemos firmado contrato Por un año Y esto es algo serio Si nos vamos ¿Nos pueden mandar? No lo sé Solo firmé Mentira Y bueno, este es un momento emotivo Les voy a mostrar Cómo vamos, ¿ok? Va a ser medicadas Bueno, primero Voy a atender mi cama Les voy a mostrar Cómo atender mi cama La cámara está chueca Y no me importa Yo creo que les debo perreo Uy, esto ni quemó Perreo Perreo ¿Qué me va? ¿Qué me va? Ah, bueno, ya me cansé ya Bueno, creo que tocan sus respectivas clases de tour Les voy a decir la verdad Nació Y mi culo se ha hecho más chiquito No, no, estoy bien Estoy bien Y es mi culpa Porque yo dejé que esto pasara Olviendo el tema Poniéndonos serio Por favor, Valeria Vamos a seguir mostrándoles el cuarto Tengo unas cositas que perfeccionaré Antes de mostrárselo completo Ayer aspiré Miren todo mi cuarto Lo aspirado Espera ¿Qué chucha es esto? Yo voy a aspirar Pero no me voy a aspirar Aquí está Mi chumi Vamos a aspirar Porque estas cosas No se pueden quedar así El cuarto tiene que estar ejemplar Para YouTube ¿Qué estás a poder conmigo? Ay, no La vez en la que casi pierdo la vida Casi muero Puede ser un story time Bueno, ahora sí creo que estamos reyes Para mostrarles la transformación final Voy a hacer como que entro Yo estoy aquí Y vas a entrar a mi cuarto Así Y abres la puerta Y ves así Pum Para la izquierda He puesto unas luces No voy a entrar en detalles De las cosas que tengo aquí Solo que tengo mi incien... Mi incienso se ha apagado ¿Mi incienso dónde está? Tengo que poner más incienso Tengo que poner más incienso Dale duro, dale duro papi Dale más duro Estamos... Ready Aquí está esta zona Está mi cama Le he puesto luz rosa Rosa de... Princesa Alfombra Bien posicionada Y bien aspirada Valeria Gata Mi chumichu Mia Closet Yo sé que según el feng shui Porque yo creo mucho en estas cosas El espejo no puede estar mirando a la cama ¿Quieres que te explique por qué no puede estar el espejo mirando a la cama? Y pues te lo voy a explicar Según el feng shui Es malo tener un espejo mirando a tu cama Como si no está aquí Porque el espejo es un rebotador ¿Qué significa que sea un rebotador? Significa que rebota tu energía Y en el momento en el que estás durmiendo No logras descansar correctamente Estás dormida Pero estás en un constante reboteo entre tu alma y el espejo Tu alma y el espejo Porque despiertas como si no hubieses dormido bien Cansado, mal humor Por una mala noche Que se debe a que el espejo rebota tu energía Y tu alma también Estás toda cansada Así que lo que yo hice en mi primera noche Que fue ayer Es simplemente abrir esto Y el espejo ya no está rebotando mi energía Si quieren que como que haga más a fondo De qué son las cositas que tengo Voy a ponerme que haga un room tour Y ser específica De todo lo que tengo Por ejemplo Una cosita Estoy planeando hacer Un video de la copa menstrual Porque tengo mi copa menstrual Si quieren la experiencia Cómo me siento y todo Pues haré un video de eso Aún no la uso Es nuevecita Y bueno para finalizar esto Está mi closet Mi alfombra Mi calentador Una luz verde Mi cómoda Equipo de música que creo que voy a vender También voy a vender mi tele Porque realmente yo no veo mucha tele Así que este va a ser un espacio de fuera tele Y solo va a estar mi cuadro Y bueno se me ha acabado la batería Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy día Realmente me ha encantado hacerlo Me siento demasiado bien en este lugar Siento que he proyectado Y estoy teniendo una energía muy buena aquí Los amo muchísimo mis biches Muchos besos y Love you El mejor código del mundo en Rappi Apretan aquí Ponen Valeria Saavedra Así en minúsculas Redimir Y felicitaciones Ya tienes 300 soles de coto de envío ¿Qué? ¡Gracias! El mejor código del mundo en Rappi